¿Qué vamos a hacer hoy? Lo llamamos la perola de la yaya porque nos gusta recuperar las recetas tradicionales y en este caso vamos a hacer la pilota de Nadal, la pilota de Pascua que hace mi madre, que hacía mi abuela, que hacía mi bisabuela y todas las generaciones anteriores es la receta tradicional valenciana, pero tiene muchísimas similitudes con la receta tradicional de aquí también, de Cataluña Yo lo que he hecho es primero, para adelantar, porque en tres cuartos de hora no da para hacer esta receta que al menos son cuatro horas, esta receta, mi madre cuando yo le cogí la receta yo hice de periodista y entonces empecé a investigar, investigar, investigar y me decía, no, no, tiempo no, aquí no hay tiempo, aquí hay paciencia, aquí tienes que tener paciencia pero decía, ¿pero cuánto tiempo llevas cociendo la carne? No, no, pues esto es paciencia, es que tú no puedes ir con prisa y yo decía, pero a ver, vamos a situarnos, que yo tengo que escribir esta receta y tengo que explicarla y bueno, esta es una receta que lleva muchas horas de cocción aquí, bueno, lo que hemos hecho es adelantar ya el caldo que no sé si lo podríais ver, el caldo yo lo dejo, ¿lo podéis ver? ¿aparece? no bueno, pues es un caldo que... tiene muy buena pinta, os lo puedo asegurar es un caldo que lleva verduritas, ¿vale? bueno, lleva las verduras de organic como os he comentado, pues estamos trabajando con productos organic productos biológicos y son pues recién cogidos desde hace tres días luego lleva también carne, bueno, lleva en concreto lo tenéis en la receta, lleva garreta que aquí garreta se llama de otra forma ¿pera? ¿el garreta, sosobuco? el garreta vale, pues el osobuco, el yarret bueno, mi madre le llama garreta porque en Valencia se llama así bueno, lleva garreta de ternera lleva también un poco de cabeza de magro, de cerdo y lleva el pollo potablaba lleva, bueno, en el caldo lleva también las carcasas pero hemos puesto el muslo y el contramuslo para poder hacer después la pilota, ¿vale? esto lo tenemos aquí ya se ha cocinado durante, como os he comentado bastante tiempo tenéis la receta escrita primero se pone la carne se deja cocinar mientras vas preparando las verduras se ponen las verduras después se le añade un poco de azafrán que después le añadiremos si queremos darle un poquito más de color azafrán natural por supuesto vale, y entonces lo que hacemos es que una vez que la carne ya está suelta ya se puede trabajar pues entonces lo que haremos será pues con un cuchillo lo picaremos lo picaremos y lo desharemos lo máximo que podamos ¿vale? bueno, aquí lo que sería importante señalar es que las pilotas antiguas no son de carne picada como ahora nos venden son de de una perola que ha hecho chup chup y que se ha cocinado pues durante bastante tiempo de la cardolla la cardolla que me está comentando el pera bueno, esto yo sé que en mi familia sí que se ha mantenido la tradición pero sí que como estos días he estado trabajando esta receta alguna persona mayor me ha dicho sí, mi madre también lo hacía así ahora ya no se ya no se bueno, normalmente pues la gente tiene prisa ya no se suele cocinar así pero pero bueno que a mí me parece interesante recuperar estas recetas y como ahora también pues hay mucha gente en el paro que tiene mucho tiempo pues que se recuperen y que volvamos a comer más sano y menos prefabricado pues ahora lo que voy a hacer es mezclar con el huevo que como os he comentado necesito para separar la yema necesitaré sí vale aquí pondré las pelotas perdonad, eh estas son las cosas del directo hay que ir preparando voy a hacer una cosa lo voy a hacer de arroz que es como como se hace en Valencia vale entonces como el arroz que voy a trabajar es un arroz integral que es del delta del Ebro que también es biológico también es de la cooperativa de consumo lo que voy a hacer es echar el arroz ahora ¿por qué? porque nos va a tardar en cocinar y yo quiero que cuando terminemos que veáis el resultado entonces ahora lo que ¿cuál es la medida? como la pilota ya es bastante contundente la medida sería un puñado de arroz por persona tarda un poquito más ¿no? en hacerse este arroz tarda un poquito más también se podría dejar en remojo se podría dejar en remojo y así sería una buena forma de de trabajar de acelerar la cocción ahora que ya tenemos la cardolla que sería mezcla de tres carnes podrían ser cuatro también ¿vale? aquí está el potablaba que lo que hemos seleccionado es el muslo y el contramuslo que es lo más lo más jugoso lleva un poquito de cansada de ibérica también lleva 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 garreta de ternera que hemos dicho que era garret el jarret diría que ser ¿no? el jarret o el oso buco exactamente que sería oso buco en castellano y que más he dicho que lleva magro magro de cerdo muchas gracias ya me se me olvidaba el ingrediente clave estos valencianos es que no sé qué pasa que a todo le ponen limón y naranja lleva ralladura de limón que en un debate con mi suegra entre mi madre y mi suegra pues bueno mi suegra que es su madre pues estuvimos comentando pues las diferencias entre la que hacía su madre y la que hace mi madre que es la que hacía mi abuela limón limón ralladura de limón muy importante estoy haciendo la parte final pero como os he comentado esta es una receta de chup chup que lleva por lo menos cuatro o cinco horas de cocinar esta es la receta en valencia solo se come el día de navidad y esa es una de las razones por la que yo antes no la había cocinado nunca porque ¿qué es lo que nos pasa en navidad? pues que bueno por lo menos en valencia se celebra más la noche buena que la navidad y entonces cuando era pequeña pues no cocinaba tanto y cuando ya no era tan pequeña pues salía por la noche con lo cual nunca ayude a mi madre a cocinar la pilota de nadal estabas dormindo ¿no?